Yo voy a compartir un tema que titularon o titulamos Viviendo Juntos Sabiamente. ¿Cómo se llama el mensaje? Viviendo Juntos Sabiamente. Y hay un texto que voy a tomar de base, que es el tema que, o el texto que se tomó para el lema del Congreso. Primera de Pedro 3, versículo 7, que dice así. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. El apóstol Pedro, como un hombre casado que fue y siendo un hombre de Dios, en toda la extensión de la palabra, nadie lo duda, nos da un valioso consejo a todos los esposos. Él nos dice que si ponemos atención al vivir sabiamente con nuestra esposa, va a ser de mucha bendición para nosotros, para nuestro matrimonio. Y que si nosotros observamos el consejo del Espíritu Santo inspirado, que él lo escribió aquí en lo que tenemos hoy como la Biblia, pues nos va a ayudar, va a bendecir nuestro matrimonio, vamos a edificar sólidamente y vamos a vivir en esta vida en medio de los problemas también felices. El consejo de Pedro, si ustedes notan, es hacia los varones. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque somos los responsables del hogar. Por eso el consejo en este caso es para nosotros, los varones. Dice en 1 Pedro, vamos a estudiar el pasaje y de ahí vamos a extraer la enseñanza. 1 Pedro 3.7 dice, vosotros maridos. ¿Cuántos maridos hay aquí? Bueno, entonces nosotros. Pero las señoras no se duerman porque va a estar bueno, les conviene oír esto también. Dice, vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente. Esta frase, vivid con ellas, el verbo vivir alude a la vida cotidiana. Fíjate bien, los siete días de la semana, los 30 o 31 o 29 días de un mes, los 365 días del año. Habla de vida cotidiana, ese vivir, dice Pedro, en su mente está esto. Vivid la vida cotidiana, ¿cómo dice? Vivid sabiamente, sabiamente. Esta palabra, sabiamente, la idea del griego que se traduce de donde viene esta palabra sabiamente. La idea es, escúchenme con atención, la de entender y comprender las necesidades de la esposa. Esa es la idea que emana del texto, ¿sí? De esa palabra, vivid sabiamente, entender, comprender las necesidades de tu esposa, porque eso va a ayudar a tener un matrimonio feliz, sólido. Esta palabra, sabiamente, habla de ser, a los varones nos habla, de que procuremos ser sensibles a las necesidades de ellas. A sus necesidades emocionales y espirituales. Lo más profundo que hay en el corazón de nuestras esposas. Eso es a lo que se refiere Pablo, Pedro, cuando dice, vivid todos los días sabiamente. En la versión al día, esta frase, este texto se lee así. De igual manera vosotros, esposos, sed comprensivos. Ahí lo traduce más acercado al original. Sed comprensivos en vuestra vida conyugal. O sea, cotidianamente con tu esposa. Fíjense, hermanos, que nosotros como pastores, y bueno, dentro del pastoreo está incluida la consejería. Una de las quejas más mencionadas por las esposas, por las mujeres casadas, es la siguiente. Mi esposo, mi esposo no me comprende. Él no me entiende. Es que nunca hablamos. Y él no sabe cómo me siento. Él no sabe ni siquiera lo que estoy pasando. Esta insensibilidad de nuestra parte solo contribuye y ha contribuido en la destrucción de muchos matrimonios. Se han formado paredes que terminan dividiendo los matrimonios por esa insensibilidad. Fíjense que yo estaba meditando del por qué Pedro escribió esto. Claro que el Espíritu Santo lo inspiró. Pero sin duda, que lo más seguro es que también el apóstol Pedro basó su consejo en su experiencia como esposo. Porque él fue un hombre casado. Jesús sanó en una ocasión a su suegra. Recuerden el Evangelio. Y sin duda que él como esposo sabía lo que estaba diciendo. Pero también él sin duda que veía el comportamiento de los varones de su tiempo en relación con sus esposas. Todos sabemos que Pedro era un pescador. Pues un pescador generalmente es un hombre rudo porque se necesita fuerza física. Y sin embargo, cuando Jesús cambió su corazón, sin duda que también Pedro cambió su trato hacia su esposa. Por eso nos da el consejo. Y si Cristo cambió la vida de Pedro y por consiguiente, él ahora Pedro, el transformado, nos da ese consejo, pues también nosotros, si decimos que Cristo nos ha cambiado, que somos cristianos, también está incluido el cambio de trato a nuestra esposa. ¿Cuántos dicen así es? Sin duda. ¿Verdad? No tengo la menor duda de que el apóstol Pedro fue aprendiendo día tras día a comprender a su esposa. Cuando él usó y dice, viví, vivan con ella sabiamente, yo no tengo la menor duda que él se estaba incluyendo allí. Pedro fue aprendiendo día tras día a entender a su esposa. El por qué ella era en ocasiones muy sensible. Del por qué su esposa reaccionaba diferente a él en distintas situaciones. Bueno, así como Pedro aprendió, nosotros como esposos varones cristianos, también seguimos aprendiendo. Nadie aquí puede decir que ya lo sabemos todo. Seguimos aprendiendo a entender a nuestra esposa. Seguimos entendiendo, seguimos creciendo en la comprensión de las necesidades de nuestra esposa. Y no debemos de darnos por vencidos. Esto es para toda la vida. Hasta que la muerte nos separe. Esa fue la declaración del ministro que nos unió. La mujer del tiempo del apóstol Pedro era poco menos que una cosa. No tenía valor alguno. Era un cero a la izquierda. Solamente se consideraba a la esposa como una propiedad del marido. Así como era una casa, un caballo o dinero. Y a los varones de ese tiempo del apóstol Pedro y aún algunos siglos atrás, pero desgraciadamente se ha llegado hasta nuestros días, pues a los varones se les ha olvidado que también la mujer tiene sentimientos. ¿Verdad, señoras? Las leyes que regían en el tiempo de Pedro, las costumbres que él ya había heredado, tanto del judaísmo como de los griegos y de los romanos, era de menosprecio a la mujer. El efecto en el corazón de los esposos de aquel tiempo los convertía prácticamente en dictadores. Eran muy severos, muy duros. No tenían consideraciones, no tenían atenciones hacia sus esposas. En aquel tiempo jamás se consideró que el esposo podía ser una persona tierna hacia su esposa, amable con su esposa. No, no, era todo lo contrario. Eran bruscos. Esas eran las costumbres y la cultura donde Pedro se desenvolvió. La esposa era como una esclava dedicada casi prácticamente a criar a sus hijos y atender las necesidades del hogar y las peticiones del marido. Pero un día el verbo se encarnó. Un día vino Jesús, el Hijo de Dios y vino a recordarnos cuál era y cuál es el papel y el plan que Dios tenía sobre el matrimonio. Jesús vino a esta tierra y entre muchas cosas que hizo devolvió la honra a la mujer. Cuando Jesús vino a esta tierra estimó a la mujer, la trató como como hacía siglos. Las mujeres no eran tratadas. Las trató con mucha ternura, amabilidad. Cuando Él se encontró con la samaritana la trató, la llevó a la salvación. Pero lo trató, dice que sentado del camino cansado del camino se sentó junto a un pozo esperando, él ya sabía él era Dios que iba a venir una mujer que había pasado por los brazos de no sé cuántos maridos pero Él con una ternura y dedicado solamente a ella se encontró y tuvo un diálogo maravilloso allí. Cuando le trajeron una adúltera ¿se acuerdan en Juan capítulo 8? Que la acusaban y traían piedras en las manos y decían a ver, la ley de Moisés dice que estas mujeres que son sorprendidas en adulterio hay que apedrearlas ¿tú qué dices? Ustedes conocen la historia. Aquí el punto es que aquella gente nada más llevó a la adúltera no al adúltero. El adúltero debía vivir podía vivir podía hacer lo que quería por la mujer no ella estaba totalmente oprimida pero Jesús la perdonó y le devolvió la honra y le dijo vete y no peques más aquella mujer que le derramó el perfume ¿se acuerdan? del abastro en sus pies dijo esta historia será contada en todo el mundo todo el tiempo o sea honró a la mujer le devolvió esas palabras que reconocían la sensibilidad el corazón la ternura de una mujer por eso el apóstol Pablo dio una instrucción en Efesios 5 25 cuando dijo maridos amad a vuestras mujeres pero luego hace el comparativo así como Cristo amó a la iglesia y la iglesia la pone en femenino haciendo una metáfora de la mujer así como Cristo amó la iglesia la iglesia somos nosotros y como nos ama con ternura ¿no es cierto? ¿cuántas veces nosotros los varones que somos la iglesia o parte de la iglesia hemos estado en situaciones difíciles aún de conflicto y a veces de tristeza ¿qué acaso no viene el Señor con una palabra por su espíritu usa a alguien y te manda un texto por whatsapp y te da un levantón y dices gracias Señor esto es lo que yo necesitaba porque somos su esposa esa es la metáfora y nos trata bien con ternura así los maridos deben amar a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó hubo una entrega que le costó la vida la enseñanza fundamental del cristianismo sobre el matrimonio es que ya no son más dos sino uno y esto ya convierte ese ese dos los convierte en un equipo la idea de Dios del matrimonio es que ambos marido y mujer se complementen mutuamente fíjense se complementen mutuamente para compartir la vida con todas sus alegrías que sin duda las hay con todas las los insabores que los hay también pero también vaya la redundancia las responsabilidades que adquirimos cuando nos casamos algo de eso habla el video que pasamos al principio sigo en 1 Pedro 3 7 vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente y luego añade otra frase dando honor a la mujer dando honor a la mujer pues un un pescador rudo como Pedro escribir estas palabras como que como que no suenan bien imagínate a Pedro oliendo a pescado y todo ceñido y seguramente era de conflexión robusta porque para jarrar las redes eran kilos de pescado imagínatelo diciendo estas cosas dale honor a tu esposa y pues en la cultura de ese tiempo esas eran frases desconocidas y más de uno haber pensado que le pasó a Pedro ya se volvió mandilón o que le pasó Pedro estás perdiendo tu hombría de ninguna manera Pedro había entendido como debía tratar a su esposa y añade esta frase dando honor a la mujer se refiere a la esposa ahora bien esta palabra honor es importante escarbar su significado porque la palabra timé es la palabra griega que se traduce por honor pero significa estimar altamente significa valorar de manera grande algo o alguien en este caso es alguien no es algo la mujer es alguien no es algo y Pedro dice vivan con ella sabiamente todos los días pero valoren a su esposa estímenla reconozcan vivan sabiamente con vivir sabiamente también consiste incluye en valorar y estimar altamente a tu esposa ese es un ingrediente que se pues Jesús cuando vino lo restaura queda la enseñanza en la Biblia pero pero uno como pastor como consejero se da cuenta que es un principio que está está es muy desconocido dentro de las familias cristianas déjeme contarle una conversación hablando de estimar de entre un hombre casado que vivía muy estresado el pobre trabajaba mucho decía él y pues estaba tan estresado que ya las ideas se le confundían estaba todo presionado y fue a visitar a su psicólogo y ahí se inicia pues una terapia y el psicólogo le pregunta a este hombre a ver a ver señor González que hace usted para ganarse la vida el hombre le contesta bueno mire doctor yo trabajo como contador en un banco estoy ahí en mi oficina y números y cantidades y vivo muy estresado oh le dice el psicólogo y le hace otra pregunta ¿su esposa trabaja? y él le contesta no ella no trabaja solo es ama de casa oh oh dice el psicólogo y le pregunta una vez más oiga pero ¿quién le hace el desayuno a usted y a su familia señor González? y el señor González responde y dice pues mi esposa ¿por qué ella no trabaja? oh dice el psicólogo le voy a hacer otra pregunta ¿a qué horas despierta su esposa por las mañanas? el hombre responde bueno pues la realidad es que muy temprano primero que todos ya que ella tiene que organizar pues pues todo el desayuno usted sabe ¿no doctor? para que los niños vayan a la escuela los preparan los vistes preparan los los libros y también pues para que yo me pueda ir al trabajo desayunadito oh le dice el psicólogo y le vuelve a preguntar a ver cuéntame señor González ¿y quién lleva a los niños a la escuela? y el señor González le responde bueno por supuesto que mi esposa los lleva porque ella no trabaja y ella tiene tiempo para hacerlo y luego después de que ella lleva a sus hijos a la escuela ¿qué más hace su esposa? señor González dice bueno después de lleva a los niños a la escuela pues va a hacer algunos pagos compra algunas cosas en el mercado después llega prepara la comida pues sí se llena un poco de grasa y bueno y después pues limpia la casa tiene que estar porque a mí me gustan las cosas bien hechas oh ¿y qué más hace? bueno lava la ropa lava mi ropa la ropa de los niños ordenan los juguetes de los niños y anda yo a veces la miro dice y anda por todos lados recogiendo los juguetitos de los niños bueno doctor usted sabe cómo es todo esto le contesta este hombre pero el psicólogo sigue dice ¿y qué hace usted señor González cuando llega del trabajo? oh bueno yo descanso dice pues de estar todo el día ahí metido en el trabajo en el banco doctor usted sabe yo vengo fundido y mientras tanto que usted está descansando cuando llega después del trabajo ¿qué hace su esposa señor González? bueno verá pues ella hace la cena y limpia todo porque pues queda ya ve los niños ¿verdad? y de vez en cuando yo tiro la leche también ordena la cocina y se ocupa de que los niños vayan a la cama los prepara y prepara todo para que hasta al día siguiente tengan todo en orden y puedan los pueda llevar a la escuela bueno si nosotros analizamos al señor González espero no haya ningún señor González aquí o si lo hay que sea todo lo contrario pero como vemos este hombre no tenía el mínimo sentido de valoración hacia su esposa ella no trabaja ella no trabaja ella no trabaja por eso puede hacer todo ese trabajo porque ella no trabaja ahora si pudieron leer el video porque a veces es un poco rapidito a lo mejor ah yo no y no le agarraron no se preocupen yo se los voy a yo lo tengo escrito aquí el mensaje entonces se los voy a a transmitir de nuevo el video está titulado yo no ayudo a mi esposa parece al principio como un poco negativo yo no ayudo a mi esposa pero si somos observadores vemos que el mensaje está escondidito ahí bien interesante el video empezó diciendo ahí en la inscripción un amigo mío vino a mi casa a tomar café nos sentamos y conversamos hablamos sobre la vida en un momento determinado en la charla yo dije permíteme porque voy a ir a lavar los platos y vuelvo en un instante mi amigo me miró como si le hubiera dicho que iba a construir un cohete espacial me miró sorprendido entonces me dijo con admiración pero un poco perplejo que bien que ayudes a tu mujer oye yo no ayudo porque cuando lo hago mi mujer ni siquiera lo reconoce ni me lanza un elogio siquiera incluso la semana pasada yo lavé el piso y ni siquiera me dio las gracias me volví a sentar y le expliqué que yo no ayudo a mi mujer yo no la ayudo en realidad mi mujer no necesita de ayuda ella tiene necesidad de un compañero yo les empiezo a explicar este hombre a su amigo yo soy un socio en mi casa y a causa de esa sociedad las tareas son divididas pero no se trata concretamente de una ayuda como las tareas domésticas no yo no ayudo a mi mujer a limpiar la casa porque yo también vivo allí y es necesario que yo también la limpie yo no ayudo a mi mujer a cocinar porque yo también como y es necesario que yo también cocine yo no ayudo a mi mujer a lavar los platos porque después de comer yo también uso ensucio los platos y también pues los uso y los ensucio yo no ayudo a mi mujer con los niños porque ellos también son mis hijos entonces yo no la ayudo es mi responsabilidad es lo que está diciendo y es mi papel como padre así como Tony describía yo no ayudo a mi mujer a lavar extender o doblar la ropa porque la ropa también es mía y también es de mis hijos yo no soy una gran ayuda en casa yo soy parte de la casa y respecto a elogiar dice ahí en el video le pregunté a mi amigo cuando había sido la última vez que después de que su mujer terminara de limpiar la casa de ocuparse de la ropa de cambiar las sábanas de llevar los niños a la escuela de bañarlos de cocinar de organizar todo cuando fue la última vez que le diste gracias pero unas gracias así estruendosas algo así como oh querida eres fantástica todo lo que haces mira nomás y le hace una pregunta esto te parece absurdo te está pareciendo extraño cuando tú una vez en la vida me contaste limpiaste el piso esperabas como mínimo un premio de excelencia con mucha gloria ¿por qué? ¿por qué no has pensado en eso amigo? tal vez porque para ti no está completo ahí en el video el escrito se complementa con esto tal vez porque para ti la cultura machista te ha mostrado que todo es tarea de ella tal vez porque te han enseñado que todo eso debe ser hecho sin que tengas que mover un dedo tú varón entonces elógiala reconoce la honrala como querías tú ser elogiado por limpiar una vez el piso échale una mano o echa una mano compórtate como un verdadero varón como un verdadero esposo no como un huésped que solo viene a comer a dormir a bañarse a satisfacer sus necesidades sexuales no siéntete siéntate en tu casa porque es tu casa cuando Dios dijo no serán más dos sino uno ahí va implícito y Pedro lo entendió pero el día de hoy es muy triste que la iglesia hermanos el ministerio pastoral todo pastor en cualquier tipo de iglesia cristiana que sea necesita entender necesitamos entender la importancia que tiene el matrimonio para explicar todas estas cosas y volver a traerlas a la mente al corazón seguimos con primero de Pedro tres siete vosotros maridos dice otra vez igualmente vivid con ellas cotidianamente sabiamente dándoles reconocimiento valor halagando a tu mujer honrándola pero luego añade otra frase como avaso más frágil ahora aquí la palabra avaso alude a un material frágil pero cuál es la idea de Pedro fíjense de un hombre rudo que sin duda lo era la palabra frágil aquí en esta parte la palabra que usó Pedro para escribirla y dejarla allí para que nosotros la leyéramos no significa que la mujer es débil ni inferior o sea de ninguna manera que la mujer es inferior al hombre o sea es débil no 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 se refiere a eso se los voy a explicar la palabra frágil viene de una palabra griega astenes esa es la palabra que significa sin mucha fuerza física eso es lo que significa frágil aquí denle honor reconocela porque ella no tiene mucha fuerza física y Pedro se miraba y dice híjole pues yo si estoy bien cuadrado yo si tengo mucha fuerza pero luego miraba a su mujer y pues más quizás de estatura más baja que es casi lo normal y pues no con esos músculos o esa fuerza y la miraba y dijo ay señor pues si Pedro ella es más frágil ella no tiene la fuerza física que tú tienes significa sin mucha fuerza física debilidad física pero se usa dice el diccionario en grado comparativo es decir que comparativamente la mujer no tiene la misma fuerza que el hombre y eso es bien obvio verlo si o no hay algunas excepciones por allí no sin duda de esposas bien grandotas y y el chiquito pero son excepciones pero generalmente no es así generalmente la esposa dice ay por favor me mueves el 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 cloro llegas ahí de comprarle si es que le ayudas a las compras este y le dejas ahí el tamu de 20 litros o de 4 galones y se lo de y donde lo guardan está como a 15 metros y pues ella te va a decir por favor no me ayudas a a meterlo allá ¿por qué? pues no había razones porque según Pedro dice que el hombre físicamente es más fuerte y esa es la verdad esa es la idea del del texto ahora bien al observar esto nosotros damos cuenta que la palabra de Dios al mencionar estas cosas que le des honor que la trates con sensibilidad que viva sabiamente etcétera y luego contrasta la fuerza física lo que está diciendo aquí es que de manera determinante como esposo jamás jamás debes de usar tu fuerza física para lastimar a tu esposa y para aquellos que a lo mejor no entendieron el lenguaje sencillo que usé para describirlo se los voy a decir más claro para que no la golpees y alguno dirá sobre todo cristianos nuevos o algunos que son así muy ay ¿a poco habrá algún cristiano marido que le ponga unas a su esposa pregúnteme como consejero si las hay es una pelea totalmente desigual hermanos o sea que en la mente de Pedro yo no me atrevería a decir que Pedro lo hacía no lo sé porque no hay ningún registro pero como hombre sin haber conocido al Señor aunque conocía algunas cosas iba a la sinagoga pero en realidad el Israel de ese tiempo estaban como cualquiera que no conocía a Dios y sin duda que había abusos físicos de parte del varón entonces la idea de Pedro tiene mucho sentido en lo que él está diciendo trátala como a vaso más frágil o en otras palabras ni se te ocurra ponerle la mano encima porque es más pesada tu mano pero debo decirles algo la mano de Dios es más pesada cuando algún varón le pone la mano encima de su esposa no sabe no sabe que la mano de Dios es más pesada y lo va a descontar cuando digo esto no digo el golpe igual como el no pero él sabe cómo tratar él sabe cómo tratar aparte de que una persona un varón que usa que usa la fuerza física y no le da honor a la esposa y aparte todavía la golpea la empuja yo nunca la he golpeado dijo una vez uno dice pero había de ver los empujones me aviento a tres metros pero no es un golpe es un empujón ya cállate naval estás diciendo tonterías cuando han visto seguramente en alguna película o qué sé yo donde lo no lo sé pero cuando una mujer empuja al marido el marido no más si es así ni mueve los pies ni se mueve y ni se mueve cálmate porque a veces también hay unas aceleradas jamás tampoco le levante a su marido pero cuando se ve esa escena ni lo mueven y él no más le hace así y la bota hasta rebota en la pared y cae al suelo dice no eso no es para el esposo cristiano jamás el hombre sabemos que fue hecho del barro esto alude a que somos más duros y ásperos el material barro cuando ya está secado es más es más es más este áspero si la mujer fue hecha del costado del varón lo sabemos y esto habla que el material con el que fue creada fue de carne algo sensible cualquier parte de tu cuerpo donde te des un pinchazo o un golpe te duele aunque estés así bien cuadrado si o no te pegas ahí en el borde de la cama aquí dice que una vez alguien dijo las espinillas las hizo el señor o el dedo chiquito como se llama el dedo chiquito como meñique fue el Dios lo hizo para para golpearlo en las esquinas porque ahí siempre nos vamos mira aunque estés así cualquier rozón cualquier pinchazo te duele si o no bueno de ese material fue hecha la mujer habla de sensibilidad si nosotros somos ásperos más rudos más toscos pero la mujer no es más sensible físicamente pero emocionalmente también es más frágil por eso es que el señor así funciona nos puso como cabeza porque somos mentalmente más fuertes algunos dirán no pero yo conozco es que conozco casos que no hombre cual fuertes bueno es que se ha deteriorado tanto la imagen y semejanza con la que fuimos creadas la imagen y semejanza del señor que hoy ya no sabe uno hay tanto afeminado por ahí tanto que parecen de cristalito y ya tú dices híjole pues donde está lo varoní la virilidad este y ahí no me toques porque me rompo y tú dices entonces está todo tan distorsionado que en nuestro tiempo ya nos 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 confundimos que es una cosa y que es la otra pero ciertamente siempre ha sido así la mujer es más frágil físicamente pero también emocionalmente la mujer es más frágil eso es lo que se ve en la Biblia por eso Pablo se dirige a los esposos ahora fue Pablo el que se dirige a nosotros los maridos y por el Espíritu Santo escribió en Colosenses 3.19 lo siguiente dijo maridos otra vez maridos amad a vuestras mujeres amar y ese amor implica ternura cuidado que das tu vida etcétera y luego añadió una frase que también Pedro en otra manera la añadió ahí en su texto que estamos estudiando y dijo y no seáis ásperos con ellas porque a los varones se nos da esa instrucción no seáis ásperos con ellas la palabra áspero significa tiene la idea de cortar de un tajo así como cuando agarras un machete y ¡zas! la persona que hace ahí aparte del jardín de mi casa es bien diestro con el machete y con los cuchillos y el otro día estaba yo ahí viendo oye le dije ven mira quiero que le cortes aquí una rama de un árbol y estaba gruesa entonces había que subirse a una escalera yo te detengo te detengo la escalera y dice no, no desde aquí hice una habilidad y hizo y la rama cayó y le dije a ver permíteme el machete estaba bien filoso pero aparte de filoso era bien diestro la idea del texto es de cortar de un solo tajo así con una habilidad y si alguien es hábil para cortarle de tajo el romanticismo a tu esposa eres tú como varón con una palabra con una aseveración con algo que ay si te crees muy bonita con ese no varón eso no es sabio eso no es sabio eso es navalesco es insensato torpe o sea no, no si el corazón de la mujer así es pero nosotros somos rudos por eso dice Pablo no seáis ásperos y esto es decía yo la idea es de cortar de un solo tajo pero también la idea es rasgar como cuando se rasga una o se corta una tela así y tú la agarras y ¿por qué? porque la fuerza física te lo permite significa también provocar dolor en el alma o sea ahí habla ya de la sensibilidad de los sentimientos y ahí es donde tenemos que ser sabios también para no herir el corazón de nuestra esposa esto provoca según el texto amargura en la esposa por nuestra aspereza por nuestra falta de tacto por nuestra falta de sabiduría de cómo vivir con ellas ¿sí? sabiamente que incluye como ya decíamos el verbo vivir todos los días cuando cuando conocimos a nuestra a la que hoy es nuestra esposa pues yo la conocí bien arregladita supongo que también ustedes ¿no? varones así que la viste y guau yo me acuerdo cuando cuando la conocí pues no éramos cristianos estábamos en una fiesta y yo no quería ir a esa fiesta pero un amigo mío yo tenía un examen de la universidad el otro día era un domingo y llegó oye vamos no, no le dije yo necesito estudiar tengo un examen no vamos acompáñame ándale total bueno vamos me convenció y estando allí yo ni ganas de nada yo estaba pensando en dos por dos son cuatro yo quería pasar el examen entonces me dice él se fue al baño o algo así o a dar la vuelta no sé por allí del salón donde era la fiesta y luego llega y me dice oye oye acabo de ver una muchacha bien bonita me dice y voy a ir a sacarla a bailar le digo ah si cual cual y me dice mira aquella que está allá y cuando la vi dije no espérame yo voy que yo siempre bendigo a ese amigo mío no me acuerdo su nombre pero su sobrenombre si le decíamos el chato y seguido seguido lo recordamos verdad y yo bendito chato quien sabe donde andes pero por él por él bueno sabemos que el señor está detrás de todo eso pero somos más ásperos nosotros y aquí Pablo nos está advirtiendo que a nosotros los varones que esa aspereza puede afectar nuestro matrimonio sin duda que mata golpea desgarra Pablo advierte que esa aspereza debilita debilita nuestras relaciones y la mujer te puede responder en ciertos momentos pero está herida en su corazón finalmente en algunos que no corrigen o que no corregimos la aspereza puede llegar a la destrucción del matrimonio esa es la realidad hermanos en el menor de los casos la aspereza provoca amargura en el corazón de tu esposa y obviamente propicia una vida infeliz que nadie desea volvemos al texto 1 Pedro 3 7 vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente dando honor a la mujer como a vaso más frágil y luego añade otra frase muy importante y como a coherederas de la vida que significa esto significa que nuestras esposas deben de ser valoradas apreciadas estimadas cuidadas porque miren espiritualmente somos iguales a la mujer es decir nosotros recibimos la salvación ellas también reciben la salvación y ahí no hay de que nosotros somos más fuertes no 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 ahí hay existe para dios el mismo valor como ser humano sea hombre mujer indistintamente ambos recibimos la misma salvación si me estoy explicando por eso él añade dice mira trátalas bien vive cada día lo mejor que puedas con ella no seas brusco vive con sabiduría dale o no reconocela trátala bien ella es más frágil se acuerdan de eva cuando estaba ahí en el huerto que se quedó sola quien llegó satanás porque ella emocionalmente pablo dice a timoteo dice mira la mujer es la que fue engañada es más fácil que la mujer caiga en engaño por eso necesita la protección del varón porque según dios en su diseño somos más sólidos ahí en eso por eso pues lo menos que que dejes a tu esposa sola yo sé que aquí pueden surgir preguntas pero bueno sigo con el tema Pablo Pedro añade esa frase como a coherederas de la gracia de la vida o sea que dios les dio la misma gracia que nos dio a los varones se las dio a ella en la salvación los dones del espíritu santo que reparte al varón también se los da la mujer ven que espiritualmente somos iguales lo mismo que como seres humanos pero que por la cultura y lo el deterioro el pecado se ha distorsionado todo eso es lo que tenemos que volver a recuperar ahora mira para finalizar el estudio del texto Pedro incluye ahí en su texto que si no vivimos sabiamente como ya lo enseñé si no vivimos sabiamente con nuestra esposa nuestra vida espiritual como esposos como cabezas del hogar fracasa pero de manera estrepitosa hermanos porque mira lo que dice al final del texto para que vuestras oraciones no tengan estorbo tremendo final en el texto mira todo esto dale honor vive sabiamente no seas áspero cuídala bien sé sensible etcétera etcétera para que tus oraciones no tengan estorbo ahora aquí la palabra estorbo es interesante porque viene de una palabra griega ecopto es la palabra que significa cortar o quitar de un solo golpe o con un manotazo algo que está enfrente de ti sabes ahora que significa dice Pedro Pablo oh Pedro siempre me confundo en otras palabras Pedro está diciendo si ustedes lo hacen así o sea que la tratan viven sabiamente la tratan como como ella es más frágil con sensibilidad con honra si ustedes lo hacen así Dios va a escuchar sus oraciones eso es lo que está diciendo en el sentido positivo de la oración y en el sentido que lo está escribiendo aquí o como lo está escribiendo si no lo hacen así o sea si ustedes siguen con su aspereza siguen con su insensibilidad siguen con su maltrato siguen con su aspereza Dios no va a escuchar tus oraciones eso es aterrador hermano porque empiezas a tener problemas con tu hijo y luego oras y le dices Señor ayúdame y la idea es que Dios me escucha es es como hazte un lado es como no te quiero oír no te oigo hazte un lado y te empuja con la misma quizás claro en el sentido Dios es santo pero Él no peca nosotros sí y Él de manera brusca te dice quítate no te quiero escuchar ese es el sentido del texto te imaginas que tú vas Señor bendice mi trabajo necesito vender tantos automóviles aquí hazte un lado exactamente igual como quizás algunos traten a su esposa hermano nos no nos conviene ser ser considerados honrando reconociendo si termino con es es rápido no tardaré ni siete minutos cuando mucho quince cosas o quince tips o como quieran llamarle que nosotros los esposos podemos hacer para entender o sea comprender vivir sabiamente con nuestra esposa nos va a ayudar hay muchos pero yo nada más quiero tocar quince que considero así pues importantes para que nos van a ayudar a vivir sabiamente con ellas número uno comunícate con ella platica con ella habla como el esposo de Cantares 214 que le decía paloma mía que estás en los agujeros de la peña en lo escondido de escarpados parajes muéstrame tu rostro hazme oír tu voz él quería este esposo quería oír la voz de su esposa escúchala número dos valora lo que ella diga sobre asuntos de los dos o sea no seas áspero no me digan nada estoy cansado no no deja que te hable valora lo que ella te diga sobre los asuntos de los dos cuando ella te haga cierto reclamo y te diga oye cuando me llevas a cenar pero sin los niños y desbalagarnos por allí bueno escúchala no seas tosco si cuando ella hable sobre asuntos del hogar escúchala de los hijos igual número tres pídele su opinión o sea tú oye amor que opinas sobre asuntos del hogar pregúntale oye y los niños como van o sea hablen hablen eso va a ayudar mucho inclusive pídele su opinión en asuntos de negocio hay mujeres muy hábiles Dios las ha dotado y quizás te dan hasta un buen consejo de cómo manejar a los empleados si tienes un negocio o cómo comportarte ante el jefe que es brusco contigo número cuatro haz un esfuerzo por entender sus sentimientos sus reacciones porque ellas tienen reacciones físicas nosotros también las tenemos pero en ellas son más notorias nosotros al ser más expresivos menos expresivos pues como que las disimulamos un poco también las tenemos pero la mujer la mujer tiene reacciones físicas emocionales cambios hormonales son propios hay que leer un poquito hay que estudiar un poquito a ver si yo hablo con hombres que están entrando a los cuarenta años cuarenta y pico y oiga pastor este ¿cuántos años tiene de edad? no pues tantos no ay y de casas no pues tantos oiga y cómo le hizo cuando su esposa ¿sabes lo que es la menopausia? ¿quién es esa? no, no, no es una señora es una no algunos se ríen porque dicen ay tal ignorancia tal ignorancia o sea no saben ni qué onda siquiera ay compadre de verdad no sabes lo que es eso pues es que no soy doctor yo soy herrero bueno ok está bien pero te voy a explicar poquito o léete esto ¿verdad? pues son cambios que la mujer va atendiendo y le bajan ciertas hormonas y luego le afecta por acá y se ponen y llegas tú y hola mi amor y oí la plática de los pastores y llega y llegué bien tierno hola mi amor ¿cómo estás? ¿qué tienes? ¿te hice algo? no, nada y empieza a llorar ¿por qué lloras? no sé no pues allí es mejor callar espérate un ratito informarte ay es que a lo mejor se siente triste ¿por qué? por nada no hay razón a veces pero está así simplemente abrázala es todo y bueno si te informas pues ayuda mucho número número cinco mira dile cosas bonitas todos los días señor ¿les gusta que les digan cosas bonitas? ¿desde que inicia el día? ¿aunque amanece con todos los caballos así? ¿y todas despintadas? varón dile cosas bonitas acaríciala nada más acaríciala así nada más está ahí bien cerquita dale un besito no parece así bien simplón pero no ¿verdad que no señoras? yo tengo una y yo sé que le gusta a mí me gusta hacerlo y le digo cosas bonitas todos los días dile que la amas así como el de cantar es uno quince dice he aquí tú eres hermosa amiga mía he aquí eres bella tus ojos son como palomas le dice está diciendo cosas bonitas y esto está en la Biblia y podemos imitar a ese a ese esposo aunque pasen los años veinte veinticinco treinta cuarenta hasta cincuenta si se puede hermanos ¿cuántos dicen si se puede? si se puede número seis cuando ella esté triste o deprimida simplemente abrázala nada más recárgala así es todo Gálatas 6.2 dice sobrellevar las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo que es la ley del amor sobrellevar las cargas pues sí como ella no trabaja ¿verdad? pues ella no se cansa ¿verdad? entonces ella no no se desgasta ¿verdad? ella está siempre tú llegas bien cansado no, no, no ambos tenemos cargas sobrellevar las cargas los unos a los otros ahí ya está hablando como decía el video yo no la ayudo pues es que es que es parte mía son mis hijos son los platos es mi casa es número siete cuando la corrijas cuando cometa algún error o desacierto procura procuremos hacerlo como Gálatas 6.1 que dice hermanos si alguno fuera sorprendido en alguna falta como dice una versión de manera espiritual que quiere decir con mansedumbre restáurale dice con espíritu de mansedumbre ¿qué es espíritu de mansedumbre? actitud quieta ¿no? amable pero luego añade este este ingrediente considerate a ti mismo no sea que tú también y dice otra versión cometas la misma falta por eso la corrección debe ser en un espíritu de mansedumbre número ocho procura ser romántico señor ¿les gusta el romanticismo? pues es que eso viene de fábrica ya viene es intrínseco ya forma parte de de ustedes pero es parte nuestra ponerle leña al fuego para que la hoguera fíjate la palabra hogar se deriva de hoguera que significa calor o sea genera el calor de hogar en Argentina por aquí hay unos hermanos de Argentina a lo que nosotros decimos chimenea ellos les dicen hogar tiene más sentido procura ser romántico esfuérzate por salir con ella y estar a solas en ese punto bueno tienen una palomita aquí están dénse un aplauso sin embargo bueno no sé Toño dijo algo que que sí sucede que fue ella la que pagó porque ella le sacó allí ¿verdad? del del gasto diario y era la que estuvo allí ándale vamos mi vida ándale vamos y tú le das orando señor y tú le dices bueno sí señora sí cámbialo o cámbiamelo no 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 nadie oró eso nadie oró eso nadie oró eso número nueve varón admite que tienes errores ¿se equivocan sus esposos señoras? tenemos que admitirlo que nos equivocamos y cuando nos equivocamos ofendemos o nos sale la aspereza hay que pedir perdón amén varones hay que pedir perdón pedir perdón cuando nosotros como cabezas del hogar responsables es como tomar vitaminas pero de esas que te ponen al tiro como dicen cuando uno reconoce ¿sabes qué? discúlpame perdóname pero cuando ella falla y te pida perdón perdónala así con esa ternura igual oye amor me perdonas por supuesto mi amor y pues abrázala número diez esta está interesante procura tener tiempos de buen sentido del humor procura hacerla reír es bueno reír yo les mandé a algunos amigos ahí en el whatsapp un video de unos ancianos un matrimonio se ve que son ancianos y le hace una una broma buenísima donde algunos lo han visto le dice son americanos aceptar la traducción y dice mi amor te voy a hacer un acto de magia le dice y el viejito dice de veras pero ella ella puso el celular así no se está dando cuenta que lo grabaron entonces ella se acomoda se ve cuando se acomoda amor te voy a hacer un acto de magia de veras dice sí mira y tiene una botella con agua y una moneda dice mira esta moneda la voy a poner aquí y luego pues pone la botella y dice cuando yo diga las palabras mágicas tú tú te asomas y la moneda va a estar dentro de la botella y le hace el viejito de miras y dice entonces le pone un trapito y le hace y lo ya la quita y lo dice se asoma la viejita ahí está asómate entonces el otro asómate entonces se acerca y le aprieta y ¿han visto ese video? está buenísimo pero la reacción del hombre es con era es tan cuando lo ves te dices qué padre este yo sé que algunos no aguantan esas bromas porque cuando yo les mandé algunos me dicen oye ¿se lo puedo hacer a mi esposo? no 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 le dije este no porque yo no sé qué tan sensible sea no sé o sea pero se ve que estos del video han llevado una vida este porque tú lo captas no no era una falta de respeto era una broma que el viejito la tomó estaba risi risi pero era algo tú ves el video alguien no faltó quien me dijera me hizo llorar no pues el propósito era que te hiciera reír no bueno sí me hizo reír pero es que yo vi en los viejitos que se ve que toda su vida se hacen reír de uno al otro sanamente procura no se hace no de cuando en cuando saca saca una chispita algo ¿verdad? este si eres lampiño así como yo ponte un bigote así y dile a ver un selfie mi amor y pues le arrancas mi esposa y yo siempre estamos riendo ahora estamos en una etapa donde los hijos se casaron y vivimos solos estamos risi risa y me hace bromas y yo le hago bromas es bien bonito hermanos si se puede esto es dicen los algunos médicos que es bueno reír saben algo al respecto ¿no? y la Biblia dice que el corazón alegre constituye un buen remedio número once sé perdonador cuando sientas que te ofendió que va relacionado con otro de los puntos no vaciles en decirle claro te perdono porque es una medicina muy potente hermanos el perdón número doce procura dejar las acciones o las acciones las acciones o los dichos que le ofenden o le fastidian hay cosas que no no les gustan a las esposas que nosotros hagamos pero son particulares a mi esposa hay cosas que no le agradan que yo haga de mis acciones o descuidos que se yo desde dejar la toalla en el piso que se yo y ellas ellas si les enfada procurar no hacerlo estamos aprendiendo ¿cuántos dicen así es? pero poner manos a la obra ¿verdad? decir oye amor que bueno no necesitamos ni preguntarles ellas nos dicen oye no me gusta no me gusta que hagas esto no me gusta que pero por qué así era así he sido siempre es que no sé no me hace no me hace sentir este miren mi esposa le gusta bromear pero tiene su yo todavía sigo descubriendo el momento exacto de la broma porque también la biblia dice que si tú quieres hacer reír a alguien en la mañana esa es la idea no y te lo va a tomar a mal la referencia es hacia que hay un tiempo también exacto cuando hay que hacer la broma es como todo hermanos todo tiene su tiempo número 13 y nos vamos al final no te pongas a la defensiva cuando te dice algo que no le agrada porque eso es algo natural en nosotros oye amor tú también y reviramos no pero mira te lo digo bueno es que no es que tu hijo mira tu hijo ya está y tú también haces no 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 así no eso no es sabio número 14 recuerden juntos aquellos momentos lindos cuando se conocieron cuando se hicieron novios eso es algo que recuérdenlo este ese es un elemento bien bonito que alimenta el romanticismo las sensibilidades en tu esposa yo le le digo a mi esposa este lo hemos hecho en alguna ocasión pero no hace mucho le dije oye vamos vamos una vez le dije vamos a la esquina de la calle que era la esquina próxima a su casa al lugar justo cuando yo te pedí que fueras mi novia órale vamos y mis hijos estaban pues todavía estaban en casa no y eran adolescentes vamos a ir quieren venir a donde vamos a ir al lugar donde yo le dije a tu mamá quieres ser mi novia no mi hija y él y mi hijo así vamos así son o sea ya lo traen pero yo ay que chido dice si vamos vamos y luego ahí vamos vamos hasta San Pedro Tlaquepaque entonces en el camino pero a ver cuéntenos más cuéntenos bueno mira cuando yo le comenté lo del chato y todo eso y ay nos ya llegamos miren aquí fue y ay miren aquí está una foto yo le tomé una foto aquí y ahí sale ella verdad y este no no pues mi hija pues bien romántica y mi hijo ahora que están casados pues yo los veo él es bien y así o sea aprendió algo y dijo más o menos pasé la prueba porque ya ellos ya se fueron del hogar ya ellos ya formaron su hogar y lo que la oportunidad que tuvieron de aprender pues fue cuando estaban allí y último no olvides el aniversario de bodas no dejes que el trabajo te te impida cuando menos llevarla a cenar tacos aunque sea verdad señoras no es que son igualitas ahí en eso te voy a decir que son igualitas mi esposa yo me recuerdo pues aprendiendo ya vamos a cumplir casi 40 años de casados en los inicios mira aunque sea llévame a comer tacos no me importa el lugar si es un lugar lujoso es en la calle yo quiero estar contigo le tomaba lo último de los tacos porque era más barato no no es cierto no siempre mi esposa nunca es que la mujer no es ella no la mujer por naturaleza no es pretenciosa ella nada más quiere estar contigo donde sea pero no te olvides de su aniversario de bodas ni de su cumpleaños ni de ocasiones especiales que risas vamos a pedirle al señor que nos ayude porque necesitamos la ayuda del señor si o no varones vamos a hacer esto pónganse de pie pónganse de pie la esposa ahí a un lado voy a pedirle a mi esposita que se viene porque vamos a pedirle nosotros como varones sabiduría al señor de acuerdo vamos a pedir sabiduría Santiago dice que si nosotros pedimos sabiduría ahí el contexto es de cómo enfrentar las pruebas o los conflictos de la vida las tentaciones y todo eso pero tiene que ver cómo las enfrentamos con sabiduría o sin sabiduría y Santiago dice pidan sabiduría porque Dios se las va a dar y la verdad es que hay tantos ataques que atribulan el matrimonio de hoy hermanos que necesitamos sabiduría para vivir sabiamente con ellas dándoles lugar reconocimiento honor agradeciéndoles estando allí no ayudándoles sino haciendo nuestra responsabilidad Dios nos va a dar sabiduría amén pidamos con fe yo voy a dirigir la oración pero pero la esposa así como como orando también por uno amén lo hacemos padre te damos muchas gracias te damos muchas gracias porque en tu diseño maravilloso como esposos ciertamente nos pusiste como cabezas del hogar pero pero a veces no hemos entendido lo que implica ser la cabeza del hogar pero tu palabra Señor ahí está escrita para nosotros al leerla al estudiarla traigamos una vez más a la memoria y a los hechos como debe ser que es lo que debemos hacer en el diseño del matrimonio gracias te damos Señor porque nos diste una hermosa mujer para que la cuidáramos la sustentáramos la bendijéramos la cuidáramos la honráramos perdónanos Señor porque sin duda que hemos descuidado muchos de estos aspectos y ayúdanos Señor cada día a vivir con ella sabiamente dándole honor como vaso más frágil reconociendo su labor pero también ellas en su fragilidad que sean respetadas amadas por nosotros Señor de esa manera nuestras oraciones nuestras peticiones tendrán cabida delante de tu presencia Señor danos pues sabiduría Señor para vivir sabiamente juntos te lo pedimos en el nombre de Jesús gracias te damos Señor voy a pedir a mi esposa que dirijan una oración a las esposas si Señor ayúdanos ayúdanos Señor a ser esas mujeres idóneas esas mujeres sensibles a tu Espíritu Santo para orar por ellos para bendecirlos para honrarlos para respetarlos si mi Señor te pido que nos ayudes a tener discernimiento para encontrar la diferencia de como los hiciste también a ellos y la diferencia de como somos nosotras Señor danos sabiduría Dios guíanos guíanos Señor a través de tu Espíritu Santo para poder entender para poder honrarlos para poder admirarlos respetarlos y darles ese lugar de cabeza de hogar si mi Padre te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús estamos en tus manos Amén gracias gracias Amén Gracias.